No tengo más que decir Lo rindo todo a ti Y no encuentro las palabras Que agradezcan tu amor Que describan tu belleza Y hablen por mi corazón Que yo no pase un día Sin estar junto a ti Sé que sin tu presencia Dejaría de ser Mi pasión eres tú Y mi deseo es estar Siempre cerca de ti Mi canción Tócame Y mi oración es menguar Para que brilles en mí No tengo más que decir Lo rindo todo a ti Y no encuentro las palabras Que agradezcan tu amor Que describan tu belleza Y hablen por mi corazón Que yo no pase un día Sin estar junto a ti Sé que sin tu presencia Dejaría de ser Mi pasión Mi pasión Eres tú Y mi deseo es estar Siempre cerca de ti Siempre cerca de ti Que el mundo sepa Que el mundo sepa de tu amor Que el mundo sepa de tu amor Solo estar cerca de ti Mi pasión Mi único deseo es Señor Mi pasión Mi pasión Eres tú Y mi deseo es estar Siempre cerca de ti Mi canción Tócame Y mi oración es menguar Para que brilles en mí Mi oración es menguar Para que brilles en mí Mi oración es menguar Para que brilles en ti No tengo más que decir Gracias por ver el video